Hello mi gente, saludos, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Gracias a todos por estar por aquí presentes. Este diseño no les mostré cuando les removí el material, pero este trabajo pues el diseño me gustó el resultado. Es en este rosa neón y va a llevar marmoleado en el dedo anular blanco y rosa. Y el video les voy a presentar al final del video otros trabajos, unos videitos cortos del resultado de otros trabajos que había realizado y pues no tuve la oportunidad de grabar el paso a paso como las hice. Pero sí te comparto el resultado. Todas están muy bonitas, espero que a ti te gusten y dejes el dedito arriba y pases también al canal de nuestra amiga y compañera Milagros Méndez Nels. El video es en colaboración con ella, así que ya saben, no se olviden pasar por la casita de ella, darle dedito arriba, ver sus videos y apoyarnos unas a otras. Yo la sigo dejando, verdad, que sigan viendo el video Es sencillo, son toditas las uñas como si estuvieran esmaltadas, pintadas en rosa neón con la diferencia de que estoy utilizando acrílicos de colores un acrílico neón de Tammy Taylor. El blanco es de a Mia Secret, si no me equivoco, entonces lo voy a hacer marmoleado. Ahí voy a voltearlo. Este, yo agarro primero el acrílico blanco y luego el rosa y como que le doy la vuelta al pincel y lo voy acomodando Si ves que la uña te va a quedar finita, por lo regular este tipo de diseño queda grueso, hay que hacerlo grueso al pasar la máquina, ves el resultado el efecto y prácticamente yo después lo que hago es como si estuviera encapsulando pero con acrílico blanco si es en el caso de que me ha quedado muy rosa la uña porque aquí pues se debe notar un poco más el blanco y efecto del color rosa pues que se vea menos Yo voy agarrando el blanco, el pink, el rosa y cuando lo voy a aplicar volteo el pincel humedezco bien el pincel entonces como les comenté voy añadiendo más blanco igual es que es como si estuviera encapsulando esa uña con acrílico blanco o la estoy encapsulando como con acrílico blanco pero se hace como si fuera con acrílico cristal a ver si me explico y siempre limpiando los laterales y por lo demás pues ya van a ver como sigo trabajando estas manitas este diseño y como te dije perdónenme te muestro otros videos cortitos pero solamente es el resultado de unos trabajos que hice están al palo los colores neones y Milly te doy las gracias por siempre estar ahí al pendiente porque tienes un gran corazón eres como una hermana y siempre estás al pendiente bien nice bien chévere me escribes por messenger de verdad y muchas de ustedes también les he tomado cariño así que espero toditas que se encuentren bien gracias por las que me felicitaron semana atrás verdad de mi cumpleañito la pasé muy bien y nada familia las quiero un montón si me oyen como en baja media tristona pues mi mamá está un poquito delicada de salud y estas que son creyentes y todo eso como yo un papito dios y la virgen pues si pueden tener las mismas manes en una oración pues se lo agradezco nunca está de mal de más así que ahora si me voy a despedir y sigan viendo el video que ya como que me he despedido como 4 o 5 veces estoy a la orden y poco a poco voy conectándome con los canales de ustedes viendo los comentarios si me ven un poquito alejadita acuérdense que estoy con mi mamita ok que dios me los cuide a toditos y será hasta la próxima mi gente y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.